Música Efesos es conocida por fábricas de cuero En esta ocasión visité Bona donde hacen chaquetas y bolsos de piel de cordero En la presentación de su producto hacen un pequeño desfile de modas con prendas de buena calidad Música El cuero de cordero es muy liviano, suave, duradero e impecable Música Música Hoy estoy visitando Efeso, una de las ciudades más grandes y más importantes del mundo antiguo. Vamos a ver muchas ruinas. En Efeso se mezcla la historia, cultura y mitología. Hace que tu cabeza no pare de trabajar, imaginando cómo vivía una civilización griega, romana y bizantina. Y ahora solo quedan ruinas. El Gran Teatro es una de las ruinas más espectaculares de Efeso. Este tenía capacidad para 25.000 personas y fue utilizado para múltiples eventos como obras de teatro, conciertos, lucha de gladiadores, entre otros. Acá encontramos la tumba del señor Celso, quien era un cónsul y senador romano. También fue una biblioteca construida para almacenar 12.000 rollos. Debajo de este lugar se encuentra enterrado Celso. Y era poco habitual que fuera en una biblioteca, lo cual fue un honor especial para él. Este lugar era Bruterín, que era el parlamento donde se discutía acerca de los temas más importantes. Vamos a verlo. Su piedra está decorada con un par de figuras que representan a Hércules vestido con la piel de león. Acá vemos las casas de la gente que era rica en ese entonces. Y en la parte de abajo solo habían almacenes para esta gente. Acá tenemos una fuente monumental. En el centro vemos una bola redonda que representa la perfección del hombre romano. Acá podemos ver los sanitarios en ese entonces y tiene una historia bastante particular. Primero llegaban los esclavos y se sentaban para calentar la zona para sus amos, para que sus amos llegaran a hacer sus necesidades cómodamente. Voy a visitar la casa de la Virgen María. Desafortunadamente no puedo grabar ni hacer fotos. Según los historiadores, la Virgen María vivió en la casa por siete años. Y como la vimos, la casa está intacta y ahora es un lugar de peregrinación para todos los cristianos del mundo. Y en este lugar hacen la misa en turco, italiano y español. Anteriormente aquí, en este posto, bautizaban a la gente. Y los sumergían y los sacaban. Este es el muro de los deseos donde todas las personas escriben en un papel su mayor deseo. Voy a dejar el mío. Espero que se me cumpla. Acá encontramos fuentes de agua sagrada. Cualquier persona puede tomar su botella y llenarla con esta agua. Es muy importante para mí que se suscriban, activen la campanita. Si te gustó el video, compártelo y darle like. Gracias por ver el video.